Ya no hay quien me lastime Me dijo que le ha costado mucho Entregarse a otro hombre Que eso ha sido muy duro Que casi no responde Pero tenía que hacerlo porque Yo no le daba todo el amor Y que solo la hacía estremecer En el momento de la pasión Y que solo la hacía estremecer En el momento de la pasión Y después yo me alejaba La ignoraba sin razón Y ella triste se quedaba Por todo lo que hacía yo Decía que le dolía el alma Pero ya todo cambió Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime Compadre Perturgo Castellanos Así es como se hacen los hombres Y allá hay la vieja pirata Que lo goce Para el orgullo De la señora Bernarda El gran y mi herrera Para los hijos De la gran dama Lorena y Paquín Herrera Yo siempre había creído Que siempre es ella es mía Estaba convencido Que mucho me quería Por eso, por eso Me sentía muy seguro Que por mi te morías Me creí dueño del mundo Que siempre me amarías Pero ese fue mi más grande error Nunca debí portarme tan mal Y aprovechar que yo era tu amor Solo pensaba en mí nada más Y me hice el ciego al ver su dolor Y ahora el dolor me quiere matar Pensé que no iba a sufrir Si ella buscaba otro amor Que lo mismo iba a sentir Si aún rodaba el corazón Pero me sentí morir Cuando ella me dijo hoy Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastrime Pero como tú Nadie me ama Contigo me sentía más mujer Y sentía que hasta el cielo tocaba Cuando me llenabas de placer Pero cuando todo terminaba También se acababa tu querer Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime Ya tengo quien me quiera Ya tengo quien me mime Ya no me da tristeza Ya no hay quien me lastime Ya no hay quien me wipe Ya no hay quien me llenabas de placer Ya no hay quien me quiera